El impresionismo es el estilo de pintura y también de escultura que había a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, a partir de 1870 en adelante. O sea, el estilo de pintura y también de escultura que había en la época que estamos estudiando en este tema, en la época de la segunda revolución industrial, en la época del imperialismo, que veremos que están relacionados con este nuevo estilo. Y este cuadro que tenemos aquí es un cuadro de William Turner, titulado Lluvia, vapor y velocidad, que es uno de los antecedentes más claros de este nuevo estilo de pintura del impresionismo. Mirando el cuadro, pues la sensación que tenemos es que aquí lo que hay es un tren que aparece a gran velocidad en medio de la niebla de un día nudo. Realmente, si lo miramos detalladamente, aquí no hay un tren, ni unas vías, ni... Aquí hay manchas de color, aquí da la sensación que hay como una ciudad industrial al fondo, pero son manchas de color. Manchas de color que a nosotros nos dan la impresión, nosotros la percibimos con un poquito de imaginación, como que es un tren apareciendo a gran velocidad. Aquí, pues, se ve un río, una barca, en medio de un día de niebla. Eso mismo es lo que podemos darnos cuenta en este cuadro, que es el cuadro más famoso, más emblemático, del impresionismo, que es un cuadro de Monet titulado Impresión Sol Naciente. Lo primero que tenemos que observar es que tanto este cuadro, como el anterior, como el siguiente que vamos a ver, son una temática poco importante. Es decir, hasta ahora los cuadros pintaban pues grandes momentos de la historia, batallas, rendiciones, o retratos de personajes importantes, o son cuadros con un significado, con un contenido filosófico. Pero esto es un tren, esto es un puerto en el amanecer y esto es un picnic. O sea, es una temática banal. Es decir, temas poco importantes, temas, digamos, simples. Paisajes, momentos de ocio y de diversión, como puede ser un picnic. Y además, pintado a manchas de color, con una pincelada que la aplican de una manera muy rápida, una pincelada suelta a la hora de pintar, dando manchas de color. Fijaros, esto nosotros aquí vemos una barca, pero esto es una mancha, una pincelada de negro y que nos da la sensación de que hay un hombre con un remo, pero no está detalladamente pintado. Pues eso es la otra característica del impresionismo. Una temática banal y una pincelada suelta mediante mancha de color. E igualmente, solamente utilizan colores primarios. Es decir, nunca utilizan un color secundario. Quiere decir, ellos nunca van a coger el rojo y el amarillo, lo van a mezclar para crear el naranja y van a pintar naranja. No, no. Ellos solo pintan rojo y pintan amarillo. Y nuestro ojo, al ver, mira, aquí hay una mancha amarilla, al lado hay una mancha roja y nuestro ojo ve naranja. Pero aquí nadie ha pintado de color naranja. Aquí se ha pintado amarillo y encima se ha pintado rojo. Y es mi ojo el que le da la impresión de que es naranja. No mezclan colores primarios. ¿Y eso por qué? ¿Por qué esos artificios? Pues porque en esta época, entre otros motivos, se ha inventado la fotografía. Entonces, ¿para qué voy a pintar un paisaje con todo lujo de detalles, con toda perfección? Si mejor le hago una foto y sale mejor. Por lo tanto, la fotografía obliga a los cuadros a reinventarse, a cambiar un poco. Y por eso pintan estos temas tontos, temas banales. Porque a ellos lo que le importa no es el paisaje, sino le importa la luz del amanecer. Ellos quieren ser capaces, con su pincelada, de captar ese momento del amanecer, de cómo el sol brilla en el agua, de los colores que hay en la atmósfera. Ese es el verdadero tema del cuadro. Esta es una de las primeras obras del impresionismo. Y ustedes dirán, bueno, pues esto parece que está pintado con detalle. Efectivamente, las personas que están en el centro, en un segundo plano, están pintados con detalle. Sin embargo, el bodegón de delante, fijaros, en esta fruta ya es una pincelada un poco más suelta. Pero sobre todo el paisaje de atrás son manchas de color. Es la primera vez que se pintaba con manchas de color. La mayoría de vosotros querréis estarle buscando un significado al hecho de que haya una mujer sin ropa en el picnic junto a estos dos hombres. Pues recordad, es una temática banal. En otro momento de la historia esto habría tenido algún significado filosófico, simbólico. No, aquí simplemente es que ha pintado a una mujer sin ropa porque le ha dado la gana al pintor. El tema del cuadro no le importa al pintor, es muy poco importante. Un picnic. El pintor aquí lo que quiere es captar cómo la luz se filtra a través de las hojas de los árboles y el ambiente que se crea. Eso es lo que quiere el pintor. No confundir a Manet, que es el autor de El almuerzo campestre, con el anterior que era Monet. Impresión sol naciente es el cuadro este, que le da nombre a la corriente del impresionismo. Monet y Manet. El post impresionismo son una serie de pintores, Toulouse-Lautrec, Gauguin, Cézanne y Van Gogh, una serie de autores que cuando eran jóvenes eran impresionistas, pero luego cuando crecieron fueron cambiando. Sin embargo, la técnica impresionista, es decir, el pintar con una pincelada suelta, con grandes manchas de color, eso lo van a mantener, como vemos en este cuadro. Pero le van a añadir otras características más allá del impresionismo. Por eso hablamos del post impresionismo. Por ejemplo, si miramos en este cuadro de los girasoles de Van Gogh y en este cuadro, que es la iglesia de Aubert de Van Gogh también, pues vemos como, para empezar, él pinta retorcido, los girasoles son líneas siempre curvas y contracurvas, pero es que fijaros en la iglesia, que parece que se está derritiendo. Todo lo pinta torcido, el camino torcido. El cielo lo pinta a grandes manchurrones oscuros, que da la sensación de que se te va a caer encima el cielo. Este cuadro da una sensación de soledad, con una mujer ahí paseando de espalda, sola, en medio de un camino que se abrendó, en medio de una iglesia solitaria que parece que se va a derretir. Van Gogh, con la técnica impresionista de pintar con grandes manchas de color, temas que además son aparentemente banales, ya ves un jarrón de girasoles. Pero con eso lo que Van Gogh pretende es transmitirnos en el cuadro su carácter atormentado, mediante esas líneas retorcidas, mediante colores chillones. Otro post impresionista es Cezanne. Aparentemente es de nuevo un tema banal, unos hombres en una taberna jugando a las cartas. Nada trascendente, nada importante. También mediante manchas de color, una pincelada muy suelta. Pero si lo observamos bien, Cezanne también le ha añadido algo, más allá del impresionismo. Y es que todos son figuras geométricas simples. Un rectángulo, un cilindro, una esfera. Construye con formas geométricas siempre. Reduce toda la realidad a la geometría, que es un antecedente de lo que luego después será el cubismo, cuyo principal pintor es Pablo Picasso. En cuanto a arquitectura, el modernismo es el estilo de arquitectura, o sea, de edificios de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. ¿Y por qué se caracteriza la arquitectura, los edificios del modernismo? Pues si lo miramos, vamos a ver cómo, por ejemplo, nos vamos a encontrar con muchas líneas curvas que da una sensación como si fuera algo blandito. Es piedra, es duro, pero da una sensación como de algo blando. Está imitando las formas de la naturaleza. En la naturaleza, salvo los minerales cristalinos, nada es a base de líneas rectas, como puede ser este edificio de aquí al lado. Eso es las cosas artificiales. Las cosas naturales son líneas irregulares. Y eso es lo que ha hecho el autor de este edificio, que es Gaudí, en este edificio. Todo líneas irregularidades. ¿Qué más podemos ver? Pues podemos ver cómo todo el edificio entero está súper decorado. Y esa es otra característica del modernismo. La burguesía se está enriqueciendo con la segunda revolución industrial y con el imperialismo. Y la burguesía de esta época quiere que sus edificios demuestren lo moderna que es y lo rica que es. Por eso la adorna tanto. Es un estilo muy decorado. Y además, lo que procura el modernismo es que esa decoración, vemos aquí de colorines, esté muy combinada. El arquitecto diseña el color de los cristales, el color de las paredes, el color de los interiores, el color de los... y el tipo de muebles que tiene que ir en cada edificio. Líneas curvas, asimetría, para mostrar amor a la naturaleza. Decoración copiosa, abundante y combinándolo mucho. Los colores, los vidrios, cristales, las formas... Eso es el modernismo que podemos ver tanto en la casa Milá como en la casa Batlló en Barcelona. En el Parque Güell, que es un parque de Gaudí en Barcelona. Antonio Gaudí. Pero el Parque Güell, un momento del interior. Pero la obra principal de Antonio Gaudí es la Sagrada Familia. Aquí la vemos por fuera. Diferentes perspectivas. Veis que está todavía sin terminar. Aquí la vemos por dentro. Y si os dais cuenta, aparentemente es una iglesia gótica. El arco apuntado. Los rosetones. Es una iglesia gótica, pero a la que le hemos añadido abundante decoración. Fijaros aquí. La abundante decoración. Y además una decoración típica del modernismo. Líneas curvas. Todo muy recargado. Entonces esto es una mezcla del gótico medieval con el modernismo. ¡Suscríbete al canal!